Hola, muy buenas noches, hoy es martes 10 de mayo y este es el sorteo número 2944 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche le damos las gracias a todos los colombianos que confían en nosotros para cumplir todos sus sueños, porque esta noche nuevamente entregaremos nuestro plan de premios de 15 mil millones de pesos y nuestro premio mayor. Así que muy atentos porque el ganador del premio mayor es para el número 2, 4, 2, 6 y la serie es la 180. Verifiquemos juntos este número, número 2, 4, 2, 6, serie 180. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.loters.org.co y no se despeguen de nuestro Facebook Live porque a continuación llega la letra millonaria. Nos vemos en ocho días. Feliz noche.